Y algo que ha caracterizado el trabajo nuestro en materia de orden público es ir siendo cada vez más exigentes, más rigurosos en todos los protocolos. La forma en la que se han enfrentado las situaciones de orden público en la última semana ha sido a través también de los puestos de mando unificado, donde hay un puesto de mando unificado nacional, pero existen los puestos de mando unificado a nivel territorial en ciudades y en departamentos que han sido liderados también por alcaldes y por gobernadores y donde está presente la Defensoría y la Procuraduría. Y cada una de las intervenciones que se ha hecho por parte de los escuadrones móviles antidisturbios se ha hecho a la luz de los protocolos que han sido fijados y que en los últimos meses suscitaron también tanta discusión. Si se presentan situaciones que permitan señalar que hubo algún tipo de abuso inmediatamente están los protocolos de investigación internos en la institución policial, pero también en estricto acompañamiento de los órganos que le acabo de mencionar. Y algo que también es importante también ponerlo en la reflexión, Néstor. Le voy a dar, por ejemplo, algunas de las cosas que le expresamos en la carta. Vimos ataques a más de 540 policías que han sido lesionados, uno de ellos fallecido. También hablamos de otros 306 heridos, 20 buses de transporte público que fueron incinerados en Cali, 59 estaciones comerciales o establecimientos comerciales atacados. Hablamos también de la afectación de centros administrativos, la vandalización del pequeño comercio, 23 vehículos que fueron incinerados. ¿Por qué hacemos esa numeración? Porque esos también son hechos criminales. Y, por supuesto, nosotros hemos manifestado que hay derechos humanos que están siendo violados por quienes están aplicando esas vías de hechos. Pero, Presidente, también en ese balance hay que decir 16 personas, según la Defensoría del Pueblo, 16 civiles han resultado asesinados. Presidente, digo, para completar el panorama. Me permite contestarle, por favor. Y es muy importante también, para decirle y responder lo que me había preguntado anteriormente, que nosotros los colombianos también mostremos que es una violación flagrante de los derechos humanos cuando se bloquea una vía en la cual se están transportando vacunas, oxígeno y alimentos. Que es una violación flagrante de los derechos humanos cuando alguien pretende obstruir el paso de una ambulancia. Claro que nosotros hemos sido siempre contundentes cuando se han presentado abusos. Pero también hemos sido muy claros en que, al igual que nosotros, no debemos tener ninguna tolerancia con ningún abuso de quien porta el uniforme de la patria. Tampoco podemos tener tolerancia con quienes atentan contra los policías y soldados de nuestro país que protegen a la ciudadanía. Entonces, ese balance es importante. No es tapar el sol con un dedo, sino es nosotros como sociedad decir cero abuso, pero al mismo tiempo todo el respaldo, todo el apoyo y algo que también es muy importante, que haya investigaciones rápidas.